¿Cómo están muchachos? ¿Tenemos esta premisa? ¿Hace cuánto? Esta premisa recién calentita, acaba de salir. Se lanzó al aire y pues en la autoría de Javier de Aipén nuevamente rompiendo con estos temas. Pues yo creo que va a haber mucho que hablar en todo el Perú. Que bueno, definitivamente va a ser un éxito más para ustedes. Y de verdad nosotros estamos muy contentos de que estén aquí y que nos traigan sus premisas y que nos traigan sus logros y sus éxitos. Por favor, cuénteme dónde van a estar. Bueno, este viernes estamos viernes 11 en Bocés Sur el sábado 12 en la Vendimia de Ica. ¡Prepárense, Ica! 13, estamos en el Remaso de la Piscina, el miércoles 16 en Parcona, Ica. El jueves 17 en Trujillo el viernes 18 en Capital Sur sábado 19, Iquito domingo 20, Andrés, viernes 25 en San Ignacio. Ya saben que el 8 7, 8 y 9 de abril nos vamos a Argentina y el 24 de julio estamos en el Festival de Los Ángeles. Walter, digamos, podríamos almorzar de repente en el 2019, tal vez tendrás tiempo de sentarnos a conversar o ponnos un café. Tiene gente a Roma porque es... ¡Oh! ¿Qué vas a estar en Roma en esos días? Te llamo, a ver, ¿por dónde están, chicos? La verdad que es una alegría para nosotros es una alegría que estén también que sean la orquesta una de las orquestas número uno en nuestro país y que sigan, y que sigan cultivando muchos éxitos más. Miren, y justo esa sonrisa la gracias a... ¡Ahora ven! ¡Ahora ven! ¡Ahora ven! ¡Ahora ven! ¡Ahora ven! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Saborean la sonrisa, Cristian. Pero los hermanos de Aipé se quedan con nosotros a seguir cantando porque nos cantan ¡Bim! ¡Bum! ¡Bum! ¡La canción de Manny Gatárez! Y continúa la fiesta musical de compres trabajando para ellas con los hermanos Aipé ¡Fuente y canté! ¡Hermano, siempre! ¡Para ti! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! Esa muchacha tiene un pop y criminal ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! Cuando lo mueves en tu paro nacional ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! Quiero bailar con tu bolita sin igual ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! Y lo mejor es que lo estudia en la cura A mí me gusta su sexualidad Nadie te gana de chocolatear Pero nena, de aquí para allá ¡Muérdelo así que estoy a ver con estallar! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, la, la! Por ser la mujer más bella ¡Me abrigo mi veneno! ¡Bim, boom, bam! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la! Sacúrelo, menealo, muevelo, nenita, no sea malita, no vayas a parar A lo redondito se para, la pierna para adelante y para atrás BING BOOM BANG Sacúrelo, menealo, muevelo, nenita, no sea malita, no vayas a parar A lo redondito se para, la pierna para adelante y para atrás BING BOOM BANG BING BOOM BANG Mi cariño te voy a dar Por ser la mujer más bella, te aplico mi veneno BING BOOM BANG BING BOOM BANG Aquí te lo repito otra vez Por ser la mujer más bella, te aplico mi veneno BING BOOM BANG ¡Un aplauso para los hermanos! ¡Un aplauso, amor! ¿Cómo es? Hola, mi amor, y tengo una primicia que me acaban de dar calientita Han sido premiados ya el día de ayer ¡Ay, hola, mi amor! Como la mejor orquesta del año Por tercer año consecutivo Felicitaciones Gracias, gracias Bueno, ha sido una sorpresa Hoy día me enteré por el diario Ayer no pudimos estar Porque estuvimos grabando Una novela ¿A ver? ¿Una novela de la vida de todos ustedes? ¿O solamente tu vida? No, la novela se llama Ana Cristina Estuvimos grabando a las dos de la madrugada Más o menos Por eso disculpa que no pudimos estar Pero ese triunfo se lo dedicamos como siempre A todo ese público peruano Y... ¡Fuerza, chicos! ¡Fuerza, chicos! ¡Fuerza, chicos! A la divertida que estás en el cielo ¡Fuerza, chicos! ¡Fuerza, chicos! Eso sí, es un buen tema Con mucho cariño De parte de toda la familia de hombres Trabajando para ellas Nuestro más sentido pésame Pero sabemos que ella está en el cielo Bendecida a todo el grupo Fuertes los aplausos para tu mamita Gracias Monsejú por estar con nosotros siempre Muchísimas gracias Salud para la gente Monsejú El número para contratos Y nos vamos Númeral 69-06-4-O-N Asterisco 95-19-95